Buenos días, miren a quien tenemos aquí, a mi tille, tille saluda, hola como están, aquí está mi tille, miren esto señores, él está sacándome todo lo que es la hierbita que se mete entre las piedras, vamos a poner piedras blancas, tille yo compré 5 sacos de piedras, a ver si rellenamos un poco con piedras blancas aquí, que hay muchas partes que están como esta, ven, que hay que echarle piedras blancas, miren señores, todo lo que podéis, porque hay algo que yo hago que no lo hacen los demás, con mi tille, y es que yo trabajo a la par de él, miren, yo chapié, como aquel que dice todo esto, miren cuántas plantas, acabé con ellas, miren, las podé todas, ahí están, todas estas podadas, me fui dando forma, porque esta estaba bien coposa, y me daba miedo que aquí debajo se metieran animales, entonces bueno, quité bien todo, ya tapaban hasta los muñecos y ya no los tapas, miren, ven, miren como, como me quedó bien podadita, y esta también de aquí, que la podé también, esta de aquí le di como una forma así, ay yo no sé, esta también la podé señores, que estaba sabrosa, ven, las bocambillas es podar, cuando las podan, ellas vuelven bárbaras, miren, ven, que está podada, quedó muy buena la verdad, y hay que retocar esta maceta, miren esa maceta, hay que retocarla, mira, mira Betty, hay que retocar esto, entonces, esta la podé un poco también, y esta la encontré con bichos, sí señor, en esta color mame y fuchsia, juntas, la encontré con bichos y la podé también, y le quité la parte de los bichos, ya no tiene, eso no le voy a echar líquido ni nada, a esta que está aquí, esta la podé, pero la podé el otro día, y no creo que le haga falta poda, y no tiene bichos tampoco, entonces, estas las podé también, estas chiquitas de aquí, que yo les dije que las iba a sacar, las voy a dejar ahí, como dice Tito, tú crees Tito, que estás joven bien, o sembramos otras aquí, de estas, bueno, es lo que él dice, las piqué, hay que esperar, bueno, ojalá salgan con más fuerza, miren esto que belleza, miren como se ha puesto, este lecho aquí, con este, como se llama este, señores, creo que se llama, ay, se me olvidó el nombre, miren que bonito, voy a empezar los aviones, que bueno, señores, lo que yo dije ayer del ruido de los aviones, fue una ironía, a mí no me gusta el ruido de los aviones, ok, fue una ironía lo que yo dije ayer, no vaya a ser que crean, que hoy pienso de una forma y mañana de otra, ah, ah, no, no, eh, Jade, esta se llama Jade, sí, Jade, miren que linda, miren esta roseta, que color más bello ha cogido, que yo la metí ahí, esta yo no sé por qué, no me boga bien, esta de aquí, no sé, pero miren todas las demás, que linda, vieron que belleza, me encanta, y ahora este tronquito de aquí, me encanta este tronquito también, ya se lo he mostrado miles de veces, ya se lo he dicho, miren este como cae aquí, que belleza, vieron, que linda, me encanta, sí, señor, bueno, entonces, bye, 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 cuídense, que de los buenos quedamos por costillas, despídete, viejo, bye,